como que fuera de cero señores le presento la baby señores ahora sí ya dale doctor bienvenido bienvenido una vez más bienvenida a este programa callejomusicalradiojopolinvencible.net tenemos a la baby 15 hola 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 ahora sí no se escucha el eco ya la gente había escuchado anteriormente que tú empezaste a cantar desde niña y ahora estás haciéndole un toque profesional a tu carrera no sí sí ahora sí porque antes no podía pero es que se me vea mal ok pero por qué no podía saber por mí por mi expareja que era celoso no me dejaba hacer nada y cuál era razón que él la tenía para hacerla tenía razón para hacerla porque era celoso ya está pero tú le daba razones para celar no iba es de una persona muy celosa hay veces de personas que son muy celosa así es entonces me dijiste que está soltera actualmente sí súper soltera si puedo dedicarme a la música tranquilamente ok definitivamente yo no la celaría doctor yo la dejaría cantar a ella dice momo que si él está contigo no te cela vale pues muy bien mejor 809-220-11-11 el de claro como dijimos que empezamos desde cero un ejemplo con la entrevista exacto ahora sí ya el doctor un ejemplo habló de la colaboración que tiene con el artista del doctor y todo eso hablamos también de que ya vas a grabar te vas a aplazar ya al 100% en tu música así es estará open job para todo lo que se haya que hacer me gustaría un poco ver que tienes una colaboración con Raider ¿hay? sí me gustaría ¿hay? sí escuchaste yo con quien quiera puedo colaborar no tengo ningún problema tú eres open open ojalá para todo esa pregunta doble sentido te conozco porque porque sí una explicación porque tenéis un talento brutal salsa merengue dembow bachata internacional sí verdad todos los latinos ah mira ¿sabes quién me ha preferido? a mí me encanta alfa al jefe el alfa el meloso la perversa ellos 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 están sonando allá o tú lo escuchas muchísimo no no todo el mundo los escucha a la discoteca antes de dejar la discoteca ahora por radio la tele todo claro y haraca kiko ¿qué? ¿qué? haraca kiko no suena allá no sé quién es no sé quién es mío 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 un poco un poco ¿se escucha eso ya? no 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 se escuchó por instagram todavía no pero se escuchará pronto que todavía no está sonando la discoteca me dice no bueno la discoteca no se puede ir pero por radio me refiero por radio escucha eso escucha eso es el tema de que está sonando la emisora allá rápido oye búscate a los cuartos vamos a hacer lo que sea yo te mando lo que tengo mando para acá pero es que ay claro es el tema de que está sonando allá internacional ¿cómo que tú me vas a decir que no está en la radio? todavía que no está todavía y el tema tuyo con el doctor va a sonar a la radio ¿quién sabrá? espero que sí hay que trabajar hay que trabajar duro hay que trabajar duro en que tú lo escuchas nada más por youtube le escuchas un ejemplo por la web esa cosa así pero tiene que sí tiene que sí tiene que sonar el tema tiene que sonar un ejemplo en la radio allá el tema tuyo tiene que desplazarse allá es más el tema de todos ustedes tiene que estar sonando en la radio allá ¿qué pasa ahí? todos también el chapeatore todo tiene que sonar dice la nena open mind baby ¿y si el ex tiene que trabajar en la radio? si tu ex trabajara en la radio menos te suena ya madre oye baby oye oye está cabrón va bloqueada baby ya está acostumbrada con tus preguntas baby una pregunta baby el último hace no me enseñe a ti que se pare baby mira como habla rápido baby dime tú quieres mostrarle algo a la cámara párate un chingo que estamos hablando con alguien que no estamos viendo yo quiero que ella baile un tema que hay ahí que ella bailó este video yo tengo un video de ella se puede ahora no como voy a bailar tengo el teléfono con el cargador no puedo pero por lo menos puedo dar un cross o pararte o pararte o dar una vueltita o algo no sé va pon la música dale dale sí porque tú me gustas baby pero yo no te he visto parada todavía tú quieres que yo tú quieres que haga un strip un strip con ese tema después del strip después del strip hablamos privado se me cae el móvil no puedo ves dado un subón ese móvil velo ahí velo ahí se paró se paró se paró se paró no puedo déjalo porque si me muevo se va a parar todo mira escucha escucha ves que va en retraso yo hablo está en retraso la imagen oye ves está bien baby gracias está bien está bien ella dura ella dura si no ha hecho nada yo la ve ella dura muchísimas gracias definitivamente nos sentimos engranojados y felices por esta pequeña presentación oye ni he bailado ah pues tú quieres bailar ahora ay ahora quieres bailar ella pues para te baila entonces no 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 escucha escucha baby dice la nena tú serás grande lo único que tienes que enfocarte en tu trabajo verdad que sí sí gracias amor es muy buena entonces me dicen que tú tienes la McLaren allá en la casa que compraste la McLaren ahora doctor haz pregunta bien venga mira hay un problema baby hay un problema te voy a decir esto los martes no podemos hacer entrevistas es que nosotros quedamos con esta loquera de esa vaina y nos quedamos soldados no lo que pasa es que estamos haciendo una conversación es como una conversación en familia estamos conociendo a la baby el público está conociendo a la baby la baby es una persona muy 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 sensual muy romántica ella baby y esas uñas si tú fueras a darle un dedito al doctor ay con esas uñas al bobo fácilmente la araña el pitón de la nalga ¿sabes qué dolor? baby pero tú no ese es para defenderme tú no lavas ni frega en tu casa con esas uñas si cómo no te hago todo yo mi amor no con esas uñas no tú te la quitas me le he puesto ayer por la noche el doctor dice que te friega si no lo hago yo ¿quién lo hace? mi amor para el flow de hoy para el flow de hoy oh para el flow de hoy me voy a poner churumbele bien bacana para te poner mira el problema ese celular tiene el problema y cómo es la vida ya cómo es la vida ya para ti baby la vida o sea cómo para ti cómo tú divides tu tiempo para dividir tu tiempo para tu familia y la música ahora que ella va a trabajar bien más fuerte ahora en la música ahora cómo te haces tienes hijos y todo eso nada pues que los niños van al cole y ahora como no trabajo pues podré ir al estudio más tiempo salen a las 5 del cole lo irías a coger ya dividiré el tiempo encontrar el tiempo para ellos pero pero me dicen que no estás trabajando actualmente bueno mis padres tienen un tienen un restaurante yo soy masajista necesitamos necesitamos un patrocino de ese de ese cosa de ese restaurante claro no tenemos uno allá va a los álomos a los álomos podemos tener otro para allá ella lo gestiona el vaso entonces entonces tus padres tienen un restaurante allá sí pero yo soy estetician pero yo soy estetician masajista y no digas broma ahora que digo masajista ¿cómo así? pero ¿a qué tú te dedicabas? tú no dijiste no escuchaste lo que dice ella esto estetician de eso eso es para hacer darle masaje a los hombres a las mujeres sí pero sin como dicen aquí final feliz en España una pregunta pero espérate eso que voy a hablar una pregunta ¿por el final feliz? sin final feliz dice ella no dependiendo sin una pregunta escucha baby dime ha pasado finales felices ha pasado sí ha pasado oye no aguantó y lo dijo hay bobo lo dijo con la presión ha pasado finales felices hay bobo ha habido finales felices me encanta esa palabra hay bobo me encanta hay bobo después del masaje nunca nunca esto yo no hago esto hombre nunca y si tú no encuentras el doctor a mí de nuevo en la cama en un osito por ejemplo tú untándonos ese aceite y esas cosas dándonos un masaje a mí el doctor ¿qué pasaría? qué prego a ver pasamos a prego mira mira escucha si la nena 14 y yo estamos acostados en una cama desnudo y te llamamos a ti para que nos des un masaje tú metes mano con nosotros no ¿por qué? tú no nos das el masaje te doy el masaje pero no masaje erótico te hago un masaje bien para que estén bien pero venga acá tú crees que con un masaje erótico porque tú quieres tú quieres el masaje erótico ¿verdad? tú me hago un masaje erótico a mí ¿cómo tú decimos que Juaniquito el calvo se va a quedar muerto? Juaniquito el calvo tiene que levantar tena mira si tú me das un masaje erótico yo tengo un amigo mío que te va a resolver ¿cómo se llama? bimbolo ay papi de verdad lo bueno es mira lo bueno es que lo bueno es que con 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 su masaje ella va a pagar su carrera musical ay ya ay pero yo no a ver si lo entendemos yo soy peluquera esteticia masajista no doy ella pela tú pela tú pela pelusco tú has pelado a hombres ella ella afeita y tú afeitas a hombres también ella afeita a mujeres tú chapeas hombre yo los pego y los ato a la cama oh ¿cómo así? ¿vale? ¿cómo así? ¿quién se porta mal? y le da su palmadita azotitos en el culete entonces tú eres ella te está soltando ella claro ella ha dado su esas uñas para darle su dedito entonces tú eres italiana nativa sí ¿qué tiempo qué tiempo hiciste en Italia antes de irte? yo aquí estoy dicha 6 años en España en Barcelona imagínate tenía 20 años ¿cómo se llama el tema nuevo? le iba a preguntar a mí porque tú estás hablando hace rato que tiene un tema con tu artista y no han dicho del tema para el nombre ni cómo se llama es verdad bueno tú le entras tú le entras a las piñas porque tú entraste una vez a darle piña a ella es verdad tienes rey del razón ¿cómo se llama el tema que tú tienes con la compañía la gente del doctor? todavía no hemos hecho el título doctor ¿no? esto está más desfocado no y cómo y cómo yo te dije que estaba del aire oye baby ¿qué? ¿qué título le vas a poner al tema? no sé tengo que pensar un tema sexy la masajita que da dejo canta cántale un versito cántale un pedazo de tu parte si yo te pongo una pitica yo soy la baby soy la más deseada te parto un bispo te parto en la cama todos quieren ver mi malga rebotar hasta la madrugada ¿te gusta ver mi chapa mover? ¿cómo? ¿cómo? ay yo quería ver la chapa tuya ese vibrato pero tú no lo dejaste ese celular mira está bueno el tema me gusta me gusta el verso de ella está picante ¿pero tú la has escuchado? ¿eh? sí yo escuché sí yo he escuchado yo he escuchado parte del tema ya yo tengo aquí un ejemplo incluso no podía ponerlo porque por ejemplo sabes que va a haber crítica no quiero que hagas crítica con tu tema o sea que es un tema solo al principio que canto yo luego no he escuchado nada tiene que terminar el doctor ella me mandó un crudo a mí déjame ver chequea espérate porque aquí nosotros tenemos todo yo tengo Dios mío le dio él le di yo le dimos todo le dimos todo todo aquí tenemos todo sí yo sé que tú tienes todo ahí la canción espérate estos tigres curándose conmigo que me estaban pasando unos cuartos en el aire en estos días explícate eso sony music no lo tengo el audio tiene un audio aquí pero no lo tengo mentira lo perdí lo perdí no lo pongas porque está crudo por eso te dije que no quería ponerlo porque como está crudo no van a componerlo hombre claro ¿cómo estás Carmen? Carmen Rodríguez buenos días ¿y para qué tiempo más o menos sale el tema? el tema ¿para qué tiempo sale? eso tiene que preguntarlo al doctor doctor ¿para qué tiempo sale el tema? ya se le ha enviado mi parte ok ya lo tuyo está hecho lo que tiene que es que tiene que resolver el doctor en mayo mayo el día de la madre el diablo el día de la madre el día de la madre el día de la madre abusado no claro para que no dé tiempo con el video la parte de ella pero tú tienes un tema en mayo abusado el día de la madre ¿quién lo va a ver? lo ven el día siguiente a lo otro es criminal pues eso de la hand está diciendo que tú mandas suerte definitivamente ¿en mayo? ¿por qué es mucho tiempo? ¿en mayo? faltan 10 días para mayo yo quiero escucharlo allá ok sí, sí ah, ¿tú quieres escucharlo aquí? antes de de ok porque hay que hay que cuadrar el video hay que cuadrar todo faltan 10 días para mayo oye oye Carmen Rodríguez ay hermano usted es tan perdido que no saludan coñazo sí, por eso ya la saludé la saludamos mi amor lo que pasa que estamos dentro de la entrevista y por eso estamos entretando con la artista y por eso nos enfoca un poquito del like ¿tú entiendes? dice el rey del puente a esperar pero yo quiero saber baby escucha esto baby a sinceridad a la gente que está en el like y le pido disculpas a la baby también porque no hemos salido un poquito de contento y toda la cosa eso de la broma lo mal me deja total fuera de fuera de contento para que esté claro un ejemplo lo que pasa aquí un ejemplo hágase de cuenta que esto es vivo y está pasando sí, sí como dice la nena esto es orgánico y todo baby dile lo que te iba a decir ahora para que te escuchen dile qué te iba a decir algo me dijiste que iba a decir algo un instante yo te ah sí, sí no, ahora no me acuerdo ves me hacía interrumpido ahora no me acuerdo en verdad la nena tiene un ruido increíble la baby baby estás haciendo una interferencia con el móvil porque te estoy diciendo que mi casa es muy grande eso es lo que pasa y se escucha esto pues vete para el patio ¿tienes patio? no, porque que va ahí peor todavía ay Dios mío ay bobo ah sí ahora me acuerdo ya se recordó quería preguntar si al final el doctor vas a cantar o no la canción doctor y tú vas a cantar la canción también no, mira no, lo que pasa es mire cómo se ríe realmente yo tengo qué malo yo tengo como dos años porque canta una canción retirado y quiere cantar una canción no, no, no canta, canta y yo he puesto porque si tú cantas esa canción yo voy a cantar también sí, claro y yo he puesto a J a J será el beneficiario de compartir voces contigo mi amor no, que J va a romperse pero tú no dijiste que ibas a cantar tú también él iba a cantar es que cogió miedo cogí miedo no pude fluir ah, con J la baña sí, con J mentira yo tengo como cinco días tratando de generar letra y no he podido se le fundió el caco ay parece que Rey del Conoce en tu casa dice él vete al patio a la piscina al río a la piscina al área es que si voy afuera si voy afuera es peor está haciendo frío afuera sí y tú estás casi de nudo pero dónde tú estás ahora dónde tú vives ahora en qué país cómo que país cómo se no lo sabe en Barcelona vale, pero quiero que el público sepa que tú eres de Italia pero vives en Barcelona y tú te acuerdas en Barcelona tú hablas italiano claro que sí dale un chín entonces dale cosa voy a saber en italiano es libre no, eso es te amo en alemán no te sea bruto ah, fue en alemán que yo hablé ahí pero todo está pasado fue en alemán pues bueno, en italiano en italiano te amo te amo te amo te amo sí a ti a ti como la gente del live están escuchando porque nosotros estamos escuchando un soplo grandísimo la gente del live ¿cómo se escucha? mal sí, hay un soplo gigante ahora se fue pero es que ahora se fue hay una miradora que hay dentro de la casa baby amor después de 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 este tema ya me dice el doctor que eso sale el tema ya sale ya ahora en en mayo el mes que viene para el mes que viene para el día de la madre sale el tema ¿qué tú tienes más en la cartera para tirar ya? tú tienes que tener para el cartucho preparado ya ahí claro ya no se puede decir si no trae más suerte tengo varias ideas varias cosas eso está bien eso está bien eso está churo 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 cuando viene por el pay a dar para el masaje yo quiero ir a la República Dominicana dicen que se escuchan bien en el público lo que quiere va el doctor deja tu cora rar morosa baby ¿qué tú le soltarías a tu compañero de allá de Europa de Barcelona ¿qué tú le solta a ellos para que sigan fluyendo en la música como estás tú fluyendo ahora en tu música ahora dile un par de cositas lo que tú le diría a ellos para que sigan incursionándose en su música ahora se escucha mal tiene que hablar más fuerte cariño porque es que si no te decía voy a subir la te decía que tú le diría a tus amigos de allá de Barcelona para que sigan haciendo buena música como están haciendo esa música que sigan transmitiéndole un ejemplo a su gente buena música buena vibra ¿qué tú le diría a ellos un ejemplo a tus colegas de allá? hombre que hay que seguir haciendo música hombre música de vida mira te digo una cosa el otro día que fue a grabar es que es una maravilla parece que estás te olvidas de todo estás en la nube hacer música es maravilloso todo tiene que continuar nunca hay que parar hacer música y seguir ya está y a la gente de música ¿qué te lo dice a la gente de música? vosotros tenéis un talento madre mía que sois sois brutales ya lo he dicho lo diré siempre pero talento nosotros nosotros no puedo deciros nada porque sois perfectos en la música ok como locutor no tenemos nada eso es así ah que no tenemos nada como locutores que si estaba diciendo de los chicos que cantan vosotros también lo sabes que es de los mejores radio siempre lo digo antes de ir bueno dile tú ¿qué es lo que le voy a decir? dile ¿qué va a decir? yo te estoy viendo aquí un poco de lejos y medio de lado pero según mis cálculos tú tienes una boquita media sabrosa en realidad el que te dé un beso el que te dé un beso a ti se enamora te ha pasado ¿verdad? que tú le das un besito a alguien y se enamora pues sí ya la sé tú sabes por qué te digo que sí porque ya sé dónde vas tú por dónde vas con la pregunta baby te voy a hacer una pregunta que me sale aquí en el live ¿cuáles son tus metas en este año? ¿qué es mi meta? poder grabar alguna canción ¿con quién? que sea escuchada ¿sabes? ¿con quién? sola no puedo decirlo o sola o con alguien que haya aquí en Barcelona que conozca déjame decirte algo Reina ¿me escuchas? sí te escucho en la música hay un aspecto que se divide en dos proyectos actuales un ejemplo proyectos actuales con el doctor Urbano con Raidel con la nena 14 un ejemplo quizá tú no quieras mencionar el nombre pero proyectos futuros ¿con quién te gustaría grabar a ti? ¿con quién? ¿con qué artista grande te gustaría grabar? con Alfa el jefe ¿qué más? es el mejor ¿con quién más? el meloso y la perverso son los que me gustan a mí ya definitivamente esos son planes próximos que si Dios te permite tú puedes lograrlo eso puedes mencionarlo ya los otros no lo mencionan vale vale yo no había entendido la pregunta si era alguien así o alguien famoso no lo mencionan dice la nena la nena 14 doctor besa la chalala no eso fue en el live no fui yo fue la nena que dijo eso a mí que la besé besa la chalala mira baby baby te mando un besito en la boca con lengua y de todo a ti también ay sí sí baby ya ya de culminar ya que sabemos que vas a grabar con vara altita de allá de la gente tuya ya un ejemplo le dijiste al público un ejemplo de tus redes y todo eso y cosas si tiene algo más que decir tú me dices y si tú tienes only fan ya le voy a dar de nuevo no amor no tengo tú vas siempre por preguntas picantes es que siempre vas ahí eh mira voy a decir esta palabra para ya despedirte todavía no lo tengo nunca se sabe en la vida ni voy a decir el nombre de la persona que lo está diciendo pero lo dije porque ella besa bien ahora esa persona que lo está diciendo es porque te ha besado a ti pero lo dije porque ella besa bien entonces bueno ya tú sabes no te voy a dejar así con esa intriga miren la ipad entonces aquí lo digo no voy a decir el nombre señores esto es el callejón musical pero doctor déjame despedir que raro baby amor dime dice la nena catorce que tú eres abuelo que dice la nena catorce que tú eres abuelo doctor el fruto del diario emiso tú eres abuelo dice ella como ella sabe que tú eres abuelo tú le das su chaleita todos se están imaginando con mi boca no sé sí o no tú qué quieres saber no se puede decir nada la lengua de la nena catorce sí o no ya te gustaría verlo este show me encantaría no no ya estoy imaginando ya lo sé ya lo sé ya te estás imaginando la nena de la bebé una pregunta tú te has besado con chicas ya para irnos le diste lengua sí o no le diste lengua a la nena catorce sí o no tuve con chicas también y no me avergüenzo decirlo pero que eso no hay nada malo pero nena es una de ellas no pero te gustaría estar con la nena pero le diste su lengua a ti permiso te gustaría estar con la nena oye nunca se sabe en la vida te gustaría estar con la nena no puedo descontestar ya 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 te gustaría estar conmigo y con la nena junto no contente eso eso no contente oye ella la chulio ya le hizo de todo nena nena catorce el doctor doctor urbano y la nena vale un trío y Rey del también ay oh shit oh shit señores yo le pedimos callejón musical ya que estamos no espérate ya que estamos ponemos también el chico dorado todo el mundo el chico dorado es una orgía que tú quieras no yo es broma porque las mujeres nunca dicen a mí dicen espérate dice la nena yo no hago trío creo que te hace cuál es esto orgía que tú haces yo se lo puedo con una yo no yo no comparto no tú no ves oye ya se volvió agua se volvió agua tú un mamelai tú un mamelai ya que ya se han dado chuleteo mameneo chiqueteo maqueteo laqueteo yo me como el hueso yo me como el hueso y me como la carne yo no comparto lo que es mío mío no se toca como cuando tú vienes para el país baby republica dominicana baby dime amor ok para despedirte porque lo que tú no quieres que tú te vayas yo quiero oírme tengo compromiso son las 11 baby contéctame con 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 certeza y contestigana te comiste la roñinga de la nena 14 si o no no pero que mal pensado nos hemos conocido en las redes la pregunta es mi amor te gustaría comer de la roñinga a la nena 14 si o no te gustaría es algo futuro no si o no se sabe no se puede decir pero estamos hablando del futuro te gustaría mucho like comele la roñinga a la nena 14 te gustaría porque estamos dime la nena que que está diciendo yo quiero saber lo que está diciendo la pobre no te preocupes busca el like tú luego te vas a dar cuenta ella está con lo que tú digas tú quieres sí o no para hacértelo a contar o te quieres comer el bolón del doctor a mí me gustan los hombres aunque si la nena es guapísima pero dilo dilo quiero un latino guapo un latino guapo ese latino guapo es 50 no el doctor es el doctor urbano claramente te gusta el doctor pero así no así no que estoy bromeando estamos bromeando tío mi gente hasta mañana se lo quiere bendiciones yo lo quiero mucho todo nena 14 está pronto caliente la cosa y si sigue así vamos a parar mal este no se sabe donde vayas a parar este no se sabe donde vayas a parar mi amor gracias por la entrevista muy buena bueno por lo menos reí pero vale un poquito al menos lo reímos un rato si vale si disfrutamos y quien es el filulay el perrito es mi perro déjalo es el filulay el rápido que manga tu visa rápido dice doctor yo tengo una pregunta puedo hacer una pregunta dale definitivamente dale si te da la pregunta que te voy a conectar dime dile a ti también a los dos ajá dile tú has estado con hombres o no no doctor yo he dormido con hombres pero no he estado con hombres no yo he dormido con hombres pero no he estado con hombres todavía todavía ¿habéis hecho un trío? trío sí con dos mujeres ¿y te ha gustado? es bacano una arriba y una abajo bueno porque no a todo no a todo gusta a mí sí hay mucha gente que no le ha gustado busca a tu amiguita y vámonos para el trío el último trío que yo hice el chamaquito que estaba conmigo salió huyendo baby cuando tú tengo una amiguita dale para acá para RD el doctor urbano ficticen la para vamos a romper todo vengo vengo bello si un día vendré ojalá bella dama gracias por compartir con nosotros el callejónmusica relojó por la inversión de punto net gracias por gozar tanto con nosotros por ser tan tan como se dice orgánica no orgánica si no ser tan natural orgánica lo dice la nena dice la nena que ella está casada con una mujer y es público todo el mundo lo sabe pero te voy a decir una cosa claro ella 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 está casada con una mujer sino porque nosotros sabemos la vida de la nena 14 yo estoy claro de eso la nena 14 le gusta pero la baby 15 yo no sabía que tú había estado con mujer antes sí claro es la chulia ella chulia la nena que está en la 14 si no 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 se te escucha nada ya despide se han chuliado despide que son las 11 bye bye y me despido con este tema pero era más pequeña perdón era antes de tener mis hijos ok la chulia es la chulia no la chulia la chulia hi hi Gracias.